Segundo puesto en la General, segundo puesto en su categoría. Se va para Ingeniero Jacobacci, segundo en la General. Me parece que Jacobacci se lleva al podio preparado para la ovación porque ahí está recibiendo Milton, realmente un deportista que le agradeció a Francisco la tarea que realizan allí en Jacobacci cada día. Y ahí entrega a Fénix Moussa el segundo premio y el segundo puesto también. Y bueno, el otro gran premio que junto con Juliana en el plafín son los dos grandes ganadores de la tarde. Francisco de Culqueo, primero en la categoría General, varones. Fuerte el aplauso para Francisco. Vamos, Yorkinco, escuchamos a Francisco en el culqueo, vamos. Ahí está, entrega al trofeo y el premio, Ricardo Iburich a la categoría. Ganó en todo, ganaron todos y ganaron por venir a colaborar con nosotros en esto de difundir el deporte. Daniel, ¿todo bien? Muy bien. ¿Cómo lo viste? Bien, bien. Muy buena la carrera. Ahí está. Arriba los trofeos, arriba los premios, va la foto. Gracias. Vengan a firmar ahora. Gracias, Maris, por favor. Bueno, muy bien. A ver, estamos en la venta de aquí. Sí, por supuesto, me tocó a mí, bueno, por supuesto quiero agradecerle a todos los participantes que se han llegado hasta el mejor disco. Esto lo hacemos con mucho esfuerzo realmente, pero si no están ustedes, no lo podríamos hacer. Así que muchísimas gracias a todos y los esperaremos para los próximos eventos, seguramente. Muchas gracias.